¿Cuál es lo que puede hacer más atractivo un hombre, Luis? La seguridad en sí mismo. O sea, pero muy por encima todo lo demás. Y si tú preguntas a una mujer, no te va a decir la seguridad en sí mismo. Alguna te va a decir la seguridad en sí misma. Te va a decir que sea gracioso, que sea inteligente, que me haga reír, que sea atento, que sea cariñoso, que sea romántico. Algunas, muy pocas, te van a decir. Físico los hombres y piensan que todas te van a decir que es físico. Y no es así, es la seguridad en sí mismo. Pero no es la seguridad en sí mismo, realmente. Son las consecuencias de la seguridad en sí mismo. Si estás muy seguro de ti mismo y proyectas muy poca necesidad, ¿por qué ocurriría eso? Eso solamente ocurriría por un factor. Y es porque tienes mucha demanda. ¿Y cuál es el motivo de que tengas mucha demanda? Que tienes alta calidad. Entonces, en el fondo, tener mucha seguridad en ti mismo es un atajo mental para llegar a este tipo de mucha calidad. Y aquí es lo contrario a lo que mucha gente cree. O sea, tan fuerte es la seguridad en sí mismo que si eres un feo o en lugar de un Ferrari tienes un coche destrozado, vas a ligar más. Pero es que es lógico. Porque tienes todos los motivos para no estar seguro de ti mismo. Si tú, teniendo todo... O si eres tartamudo o si eres pequeño, si tú tienes todos los motivos para no estar seguro de ti mismo, proyectas una seguridad brutal, bueno, es que vas por la calle arrastrando. Porque el contraste es tan grande que es que tu calidad tiene que ser increíble. Y no lo hemos dejado explícito. En otra entrevista, hablas de la diferencia entre el producto y el proceso de venta. Y aplicado al ligar sería un poco, me voy al gimnasio, me compro ropa muy buena, me, yo qué sé, aprendo a bailar o a tocar la guitarra, yo qué sé, me estoy inventando cosas, ¿eh? Eso sería mejorar el producto. Y dices que eso es erróneo para ligar o que no es lo más óptimo para ligar. Completamente. Eso es de perdedor absoluto. No hay al gimnasio, hay al gimnasio para ligar, o sea, prácticamente todos los hombres que hay. No sé si descartaríamos alguno. O ponerse colonia. ¿Sabes las horas que paso yo en el gimnasio? Dices que me hundes, ¿eh? No, pero si lo haces por ti está perfecto. Te das cosas por ti. Pero no las hagas por de enfrente, no me jodas. Ese es el gran error. Una vez al año, durante solo un mes al año, yo vendo un curso de marca personal. Durante un mes al año. Por cierto, bueno, esta entrevista es evergreen, o sea, es válida para cualquier momento en la historia y dentro de años. Pero eso empezará en agosto, empiezo el 15 de agosto. Sin vez del 15 de agosto, empieces el curso de marca personal. Y ese curso de marca personal, la web es notepongascolonia.com. Y dentro del curso explico por qué. Que ya se puede intuir por qué. Tú puedes ir al gimnasio y tú puedes aprender a bailar, que seguro es un aprendizaje súper satisfactorio. No lo sé por qué, soy malísimo en todo lo que tenga que ver con ritmo. Y ir al gimnasio, iré mucho al gimnasio y he estado en épocas muy en forma y es súper satisfactorio. Pero lo mismo te diría, lee, porque vas a ser una persona más elocuente y con más cosas interesantes que contar. Pero me cago en la hostia. Lee porque te satisface lo que aprendes e incluso el proceso de aprendizaje. Pero desde luego si piensas que por ir al gimnasio vas a ligar más, que vas a morir virgen. Pero ¿qué coño te piensas? Eso es lo opuesto a proyectar seguridad en uno mismo. Entonces, en las ventas digo lo mismo. Tú puedes mejorar el producto y si consigues un incremento de venta, que probablemente nunca sea así, va a ser ínfimo. Otra cosa que puedes mejorar es el proceso de venta. Y ahí tienes un margen de mejora brutal. Sobre todo porque el resto lo hacen mal. Es que el resto lo hacen mal. Entonces, ocurre lo contrario. No huelas mal, ¿vale? No vayas sin una semana sin haberte duchado. No estoy diciendo eso, ¿vale? Ni que desarrolles obesidad mórbida. Porque para empezar, una persona que se huele a sí misma tiene una vida satisfactoria, está contento, le va bien en la vida, come bien, duerme bien, ejercicio, está en forma, tiene una vida plena. Entonces, en el fondo, sí. Así es como hay que verlo y así es como hay que hacerlo. Eso tiene que ser una proyección de que tu vida satisfactoria y que te ha producido el estar altamente seguro de ti mismo, se ve en esos signos. Tú no te pones fuerte porque a lo mejor le vas a decir me gustan los músculos. Es que eso es absurdo de todo punto. Te vas a acabar con la primera persona que te abra sus puertas. No vas a poder elegir a tu pareja. Vas a ir a remolque otra vez más. Es horrible. Mejorar tu producto es despachar. Es que quieres despachar. Y cuando despachas, tienes los únicos clientes que llegan. Que suelen ser una mierda. Que suelen ser los que pagan mal, los que exigen. Pero es que es lógico. Si esperas a que entren por la puerta y tú no has tenido ningún control sobre ello... Mira, hay un tipo que me gusta que dice que... ¿Por qué prospectamos los vendedores? Dice, yo gano muchísima pasta y sigo prospectando. ¿Por qué prospecto? Porque prospectar te da opcionalidad. Te da opciones. Te da un mayor... Te da posibilidad de elección. Entonces, puedo tener una... Cuando el marketing se habla mucho del inbound, que es el cliente que te llega, y del outbound, que es el cliente al que tú consigues. Y todos los marketers, todos los especialistas del marketing, uno hay que generar inbound, uno hay que generar inbound, uno hay que generar inbound. Por supuesto, quiero decir, no es mentira, pero hay que tener outbound. Porque si tienes outbound, vas a poder elegir y no vas a estar a remolque de la mierda que te llegue, que es mucha.